Por tu campaña afuera, bueno, de partida Copa Libertadores, ¿era más fácil o era más difícil que dirigir en Chile un torneo de la liga local? Claramente Copa Libertadores son los partidos más bravos junto a los de clasificatoria, o sea, son partidos muy complicados, donde generalmente son a estadios llenos, los clubes se preparan para tratar de ganar o hacer un buen torneo en la Copa Libertadores, son partidos que se juegan a otro ritmo, yo creo que los jugadores deben ser por un tema motivacional que se preparan y dan mucho más de lo que dan a nivel local, y eso se nota. Ahora, sí que ayuda, que como en la época mía nosotros viajábamos el día antes, tú llegabas al hotel, a lo más salías a comer, ibas a dirigir y al otro día te devolvías, o sea, estabas ajeno a la crítica, a los comentarios, tú no sabías si la gente había quedado conforme o no, a diferencia en Chile que tú terminas un partido y ya te pones la radio y ya te van criticando, van lavando, al otro día tú sales a la calle y llegas a tu trabajo, tus compañeros de oficina te empiezan a alabar o a criticar, o sea, en eso cambia, pero claramente es mucho más complicado, mucho más difícil dirigir los partidos internacionales. ¿Y alguno de Copa o eliminatoria que haya sido especialmente bravo, que lo recuerdes como el más difícil? Yo recuerdo que uno de los partidos complicados por tema de ser clásico que uno de repente lo desconoce, Colombia-Venezuela, me tocó dirigir en Venezuela, que ganó Venezuela 2 a 1, con un equipo tremendo, equipazo de Colombia, pero era el final del mundo para ellos, o sea, estadio lleno, mitad venezolano, mitad colombiano. ¿Lanzayama o no? Usan lanzayama ahí en la... Sí, y son bien, bien, bien tropicales ellos en su forma de, digamos, de vivir el fútbol, o sea, grito todo el partido, una jugada puede pasar el balón a 20 metros y gritan como si casi hubiese sido gol, ambas barras, ambas barras, pero ese partido fue bravísimo, o sea, se jugó bien interpretado a los 90 minutos, yo me acuerdo que ahí yo tuve, inclusive hasta una, entre comillas, una conversación muy fuerte en el partido mismo, que usábamos intercomunicadores con Jorge Osorio, que era el cuarto árbitro, porque, claro, uno vio el partido a mil, y cuando tú estabas, él era el cuarto árbitro, y claro, él estaba mucho más pago, veía que los pasapelotas escondían las pelotas, y hacían toda esa artimaña, claro, Jorge estaba mucho más joven y también con menos experiencia, y hubo que ahí apretarlo, que viera las pelotas, y Jorge después tuvimos una conversación que no le había gustado mucho el tono, pero Jorge, hay que entender, yo la cancha tenía que estar a mil, y uno piensa que todos estamos a mil, pero bueno, eran bravísimos, ¿no? Partimos bravísimos. Y ese partido además del hecho 150 grados calor, ¿o no? Además, además, el jugo, no recuerdo, pero en Venezuela, que uno mojaba entero, no acostumbrado, no acostumbrado a ese clima, nosotros en Chile no tenemos ese clima húmedo, que ya al caminar estás transpirando, y la verdad que fue muy, muy complicado ese partido, y de como libertador un montón, o sea, yo tuve fortuna de dirigir, hasta semifinales, no pude dirigir una final como árbitro, sí, estuve dos o tres finales como cuarto árbitro, pero me tocó dirigir en América de México, con la Liga, cuando fue campeón de la Liga, en un partido también bravísimo, muy, muy bravo. ¿En Ciudad de México o en Ciudad de México? No, no, fue en Quito. ¿En la Casa Blanca? Sí, en Casa Blanca, sí, con bastante, el tema de la altura, bueno, pero yo a la altura le tenía menos susto que a la humedad, yo en la altura me desenvolvía bien, no tenía muchos problemas, pero fue un partido bravísimo, un partido bravísimo, y que al final terminó pasando ese partido de Liga a la final, y que terminó ganándose el torneo después. Pero, no, partidos muy, muy complicados, yo creo que lo más complicado eran los de clasificatoria. Ya, tuvo muchos partidos, yo creo que más de 10 partidos. ¿Y mucha presión hacia los árbitros? Mucha presión, mucha, mucha presión, a pesar de que a uno lo mantienen muy aislado, en los partidos clasificatorios tú viajas con todo el reglamento de FIFA, donde ahí tú viajas dos días antes, con escolta policial, en una cápsula prácticamente, que nadie te... que salvo la gente de FIFA, tú no tienes contacto con muy poca gente, a lo más cuando vas a la charla previa del partido, donde reconoces los pasaportes, camisetas, todo eso que se hace en un partido, después tú estás prácticamente todo el día encerrado en el hotel. ¿Ya? Me tocó una vez que después del partido en Colombia, volvíamos al otro día, fuimos, estábamos en Barranquilla, nos llevaron a Santa Marta a conocer, y en esa época, lamentablemente, todavía había problemas en Colombia, y se nos... sin querer pasan dos motociclistas al lado de nosotros y pasan a llevar el vehículo que íbamos nosotros, y te digo que hubo un procedimiento, se bajaron los policías, los tiraron al suelo con las mestralletas, y poco menos, ¿qué pasa? Claro, nos hicieron... nosotros salimos del árbol, mirábamos hacia atrás, y los pobres cabros que... se notaba que fue una mala jugada, o sea, fue un mal cálculo de ellos. Una mala maniobra, no estaban atacándolos a ustedes. No, nada, nada, ni se imaginaban que iban los de Ritray. Ahora, sí, se notaba que iba alguien, entre comillas, importante, porque íbamos con tres vehículos policiales, más cuatro motos, no, era un despliegue, que te hacía ser prácticamente un presidente de un país que te andaban trayendo con una escolta tremenda, y sencillamente, a los niños se les ocurrió conocer Santa Marta, o sea, estábamos al lado, estábamos al lado, y al final la fuimos a conocer, volvimos, tuvimos la estatua ahí del pibe Alderrama, que está ahí justo afuera del estadio, pero esas son las cosas lindas que te deja el arbitraje. Mucha gente te pregunta, oye, ¿por qué árbitro? Y por qué no, digo yo, si todo lo que me tocó vivir, la fortuna que tuve, estar, como bien decías tú, en Beijing 2008, en el Juego Olímpico, Mundial de Clubes, Mundial adulto en Sudáfrica, o sea, ¿por qué no? ¿Qué mejor que eso es haber estado ahí? Y dirigir, ¿no? Te tocaron dos partidos ahí, Portugal, Corea, y Camerún, Holanda. Así es, dos partidos que, lamentablemente, podría haber dirigido más, si no me hubiese lesionado al principio, que me guincé el tobillo, tuve, estaba designado un partido, y haciendo una actividad deportiva, que era parte de la, de la, de la recreación que hacíamos, me guincé, grabó un tobillo, que todos pensaban que nos volvíamos a Chile, y afortunadamente, FIFA me esperó, me esperó los 15 días, y yo dije, esto hay que arbitrar como sea, me vendaron, ya, obviamente me dieron el alta médica, y pude dirigir los partidos, que fue, inolvidable, o sea, que eso no, va a quedar siempre en un recuerdo. Sí, y además, Portugal, Holanda, Camerún, digamos, salvo Corea del Norte, que me imagino que no te acordáis de ninguno, grandes jugadores. O sea, piensa que, en, en, cómo se llama, en Portugal, estaba Cristiano Ronaldo. Sí, claro. O sea, Holanda fue el equipo que llegó a la final, y perdió con España. Estaba Robben, estaba Schneider, estaba, estaban todos. De Jong, mi tipo de jugador. No pegó ninguna patada en el pecho, eso sí, en ese partido. No pegó ninguna, no, porque no hubo necesidad, ganar, bueno, bueno, porque Camerún estaba de todo, Jeremy, o sea, ese partido fue tremendo, ganó 2-1 Holanda, y la verdad que ese no fue mucho mejor que el primero, que, primero fue Portugal 7-1, le ganó a, no, 7-0. Sí, sí, con Cristiano floreando. No, hizo un solo goy de espalda, le rebotó la mano de la espalda, hizo un goy. Pero no, fue una muy linda experiencia. Ahora, el mejor, lejos, lejos, el mejor partido que me tocó elegir fue, a ese nivel, fue en Copa Confederaciones, que yo creo que fue el que me llevó al Mundial, que fue el de España con Sudáfrica, donde estaba Chávez, donde estaba Torre, donde estaban tremendos, bueno, fue lo que fueron campeón del mundo después, o sea, ese partido fue extraordinario. Claro, y además era en Sudáfrica, contra el local, qué difícil dirigir con esa bucela, me muero. Bueno, estuve ahí, en ese Mundial, era para matarlo a los muchachos. Sí, sí, afortunadamente nosotros escuchábamos por un puro oído, como estábamos recién con los intercomunicadores, pero era, te sacabas después, era un, era un bombeo en la cabeza, que no, era, pero pésimo, era, y sabes tú, que nosotros entrenábamos con la bucela, nos ponían, para hacer realidad de juego, nos ponían un megáfono, y nos ponían todo el rato la bucela. Tremendo, tremendo, no, desnaturalizada totalmente, nos entendían algo que pasaba, o sea, me imagino que los jugadores, bueno, dificilísimo el diálogo. Buenas, buenas anécdotas, Pablo, que linda carrera hiciste, y bueno, muchas gracias por estar con nosotros en 12 de fútbol, ha sido una conversación extraordinaria, la gente lo agradece, le saludamos a todos los que han estado con nosotros, otros hoy, y que mandan, mandan saludos. Si aquí estaba leyendo, por acá, Francisca Cabello, manda salud, te manda saludos a Manuel, dice que es una seguidora tuya. Ah, muy bien, Francisca, muy bien, aquí también han mandado saludos a ti, como lo leía y todo, y bueno, la gente siempre está ahí, Charlie Erizo, Marcelo Galvez, Pablo Suárez, están todos los días con dosis de fútbol, así que bueno, muchas gracias por estar, Pablo, que sea, que sea una buena cuarentena, que termine lo antes posible, y que siga todo bien en tu familia, principalmente con tu padre, ojalá salga todo bien. Sí, bueno, aprovechar también obviamente, mandarle un beso, un abrazo a mi padre, que está allá con mi mamá, en la orilla de Pencagua, en San Luis de Tahuatau, así que por supuesto a mi hermano, a mi familia, que no los veo hace tiempo, así que aprovecho de mandarle a todos un abrazo, un beso y que se cuide, y que se cuide de todos mis amigos, todo el mundo, porque ya habrá tiempo para abrazarnos entre todos. Bien. Bien. Bien.